Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la fraganza de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Un rincóncito cerca del mar Y al baimen de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto, así es mi modo Pero ay que linda es mi tierra, mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Simpáticas colonias Simpáticas colonias de mi ciudad Qué sencilla es la gente de por allá Desde la puerta México a la industrial En la obrera y la esperanza que a un lado están Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros En Colonia Jardina hay muy lindas flores Qué lindos Matamoros de mis amores Allá rumbo al aeropuerto y la Plaza de Toros Se ve sección 16 y la Matamoros Y ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Imponente es su plaza y su catedral Ya sea la plaza Allende o la principal Y para ir a la playa habrá que pasar Por tres niños zapata y la popular Y ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Muy cerca del modelo está la central Alianza, un parquecito y el hospital Y de la calle sexta quien no iba a hablar Yo guardo tantos recuerdos que no he de olvidar Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Su modo de caminar es de rítmicos movimientos En las olas del mar la envidian en silencio Ella se llama Coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se juraron amor hasta la eternidad Ella se llama Coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo ¡Suscríbete al canal! Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se juraron amor hasta la eternidad Ella se llama Coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Gloria a la iglesia de aquel перевó en el mar Que suena como arruyo el corazón Que el viento llevará hasta ti mi voz Carmela, no me vayas a olvidar Recuerda que te vine a cantar Y piensa que en su misa y triste estás No quiero verte triste, me harías un grito y llanto Yo que te quiero tanto, me traigo esta canción Luz de los ojos en tus ojos, tu rostro coloroso Me hace sentir celoso, pensaré con ti tú estarás Carmela, no voy a una canción Que suena como arruyo el corazón Y el viento llevará hasta ti mi voz No quiero verte triste, me harías un grito y llanto Yo que te quiero tanto, me traigo esta canción Luz, cero son tus ojos, tu rostro coloroso Me hace sentir celoso, pensaré con ti tú estarás Carmela 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 El guaje se quedó colgando en la puerta de la cocina La múcura quedó en el suelo hasta que vuelva Josefina La múcura quedó en el suelo hasta que vuelva Josefina Y Josefina se fue al baile a casa de María Enriqueta Y Josefina se fue al baile a casa de María Enriqueta Se puso su pollera rosa y se miraba más coqueta Y se miraba más coqueta Alegre se pasan las horas Y Josefina no regresa Alegre se pasan las horas Y Josefina no regresa El guaje está muy preocupado A la múcura no le interesa El guaje está muy preocupado A la múcura no le interesa El sol salió como siempre Ese era un día común Más me sentí diferente Cuando a mi vida llegó Una linda mujer Que con su modo de ser El corazón me robó El cielo a veces es claro Pero tormentas puede tener Así mi sangre palpita No más por esa mujer Que tiene miedo de amar Porque muy joven está Y yo callaré Y yo callaré hasta enloquecer No sé si puedo aguantar Gritarle mi pasión Tampoco puedo saber Si corresponder a mi amor Solo me descarre el alma Ver que no se fija en mí ¿Yo qué le puedo ofrecer? Tan solo a esta canción No sé si puedo aguantar Gritarle mi pasión Y los días de mi vida Tan solo por tu amor No sé si puedo aguantar Gritarle mi pasión Gritarle mi pasión Tampoco puedo saber Si corresponder a mi amor Solo me descarre el alma Ver que no se fija en mí ¿Yo qué le puedo ofrecer? Tan solo a esta canción No sé si puedo aguantar Gritarle mi pasión Y los días de mi vida Tan solo por su amor Cuando en tus ojos me tiré Aquella la primera vez Yo en todo mi ser Una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento hermoso Hacia ti Era, era el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Y los días de mi vida No sé si puedo aguantar Y los días de mi vida Y los días de mi vida Y los días de mi vida Flor Và, soy Rafael Es un sentimiento hermoso No sé si puedo aguantar Ni los días de mi vida Perdónış Dejas y mi vida Y los días de mi vida El día que me dejes de amar, no sé qué de mí será A ti me acostumbré, tu forma de amar no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Era, era el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Era, era el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Era, era el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, se me cedía todo el camión Edmán, Edmán Te juro que te estás mal Se quiste ver tú, te mami Si alguien me hubiera dicho que la felicidad está dentro de uno mismo ¿Cómo lo iba a imaginar? La felicidad está por donde quiera que vayas Y te debes conformar, calma al tiempo, hacerle buena cara Nada habrá que remediar El enojo, la ira, los celos, la envidia Son pasiones que envenenan, te calma Es veneno del alma, la envidia Es veneno del alma El odio Es veneno del alma Los celos Es veneno del alma Traiciones Es veneno del alma Pero reanluyo Es veneno del alma Engaños Es veneno del alma Los celos Es veneno del alma Es veneno del alma Es veneno del alma Son pasiones que envenen, te calma al tiempo, hacerle buena cara ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si alguien me hubiera dicho que la felicidad está dentro de uno mismo ¿Cómo te iba a imaginar? La felicidad no está por donde quiera que vaya Y te debes conformar Calma el tiempo a hacerle buena cara Pues nada habrá de remediar El héroe, la vida, los héroes, la envidia Las pasiones que envenenan te calma Es veneno del alma, los héroes Es veneno del alma, la envidia Noche serena Llena de estrellas para soñar Yo me pregunto dónde estaré Ya quisiera saber dónde estará Noche serena Noche serena De tibios aires Quiero sentir Perfume de azares Como aquel día Cuando Yo la conocí Noche serena Noche serena Noche serena Noche serena Quiero contarte Noche serena Noche serena Noche serena Pensando que Toda la vida Toda la vida Toda la vida En extrañarla No lo comprendo No sé por qué Noche serena Noche serena Quiero contarte Noche serena Mi onda pena Y tú me dirás Si es necesario Que llores Dime por favor si aún me quieres, dímelo para ir a abusar. Mi linda Raquel, hoy te vine a ver, les quiero saber, por qué me gustas tanto. Mi linda Raquel, qué bonita estás, no creo soñar, cuando te estoy mirando. Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado, cuando ya te miro yo no puedo ocultarlo, porque yo he sufrido tanto por haber amado, solo te ofrezco herminal y un corazón destrozado. Mi linda Raquel, ya sabes cantarán, al atardecer, mis penas y mis glorias. Mi linda Raquel, que es el destino cruel, me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia. Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado, cuando ya te miro yo no puedo ocultarlo, porque yo he sufrido tanto por haber amado, solo te ofrezco herminal y un corazón destrozado. Mi linda Raquel, ya sabes cantarán, al atardecer, mis penas y mis glorias. Mi linda Raquel, que es el destino cruel, me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia. Mi linda Raquel, que es el destino cruel, me aleja de ti. Mi linda Raquel, que es el destino cruel, me aleja de ti. Te voy a entregar mi corazón, tú sabes si lo aceptas, es lo único que tengo, en nombre es amor. Hay sueños que se hacen realizar, yo quiero hacer el viento, en vez de tus sueños, como la brisa al palmar. Quiero ser la canción que más te guste El poema que recuerde, el más profundo amor Puede ser el tiempo inesorable Que tenga un día acabarme, más no podrá borrarme Tú sabes muy bien, mi nombre es amor Música Quiero ser la canción que más te guste El poema que recuerde, el más profundo amor Puede ser el tiempo inesorable Que tenga un día acabarme, más no podrá borrarme Tú sabes muy bien, mi nombre es amor Es amor No puede ser cobarde Quien por amor perdona No puede así olvidarse Un amor que nos traiciona No puede ser cobarde Quien ama con delirio El amor lo puede todo Soportando mil martirios ¿Para qué voy a engañarme? Si yo he amado con delirio Y si he sido un cobarde Ese ha sido mi castigo Ahora quiero perdonado Ahora quiero perdonar Aunque me llame perdido No puede ser cobarde Quien por amor perdona No puede así olvidarse No puede así olvidarse Un amor que nos traiciona ¿Para qué voy a engañarme? Si yo he amado con delirio Si yo he amado con delirio Y si ha sido un cobarde Y ese ha sido mi castigo Y ese ha sido mi castigo Y ese ha sido mi castigo Ahora quiero perdonarle Aunque me llame perdido Aunque me llame perdido No puede ser cobarde Quien por amor perdona No puede así olvidarse Un amor que nos traiciona Un amor que nos traiciona